Si hubo un incidente que se dio en la costanera de Asunción, ayer por la tarde, unos minutos antes de las 8 de la noche, la Fiscalía informó que ordenó finalmente la detención de este hombre, que protagonizó un altercado verbal cuando atropelló un punto de control de la policía y luego quiso oponerse a la intervención de algunos de los miembros de la policía. Según comentaron, al momento del incidente, el hombre fue identificado como Luis Carlos Infran, circulaba a alta velocidad en su vehículo y atropelló los conos instalados por los agentes en el punto de control. Cuando le pidieron bajar de su vehículo y mostrar sus documentos, Infran se opuso, agredió verbalmente a los policías, los acusó de buscar sobornos y de instalar un punto de control ilegal. Siempre según la versión de la policía, el hombre habría alegado que tenía vínculos dentro del Ministerio Público, algo que la Fiscalía negó este domingo. El fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz tomó la declaración de los policías y militares que registraron el incidente y ordenó la detención de Luis Carlos Infran. No señor, está todo un desubicado, está abusando de tu poder en el mercado que sí. Me voy a mi casa. ¿Me querían dejar o dejarme? Adelante, 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 adelante. Señor. Me voy a traer a este tipo para que... No, no, me voy a tranquilizar, Alfredo. Estos tipos están abusando de su fucking puto poder. Tranquilízate, tranquilo. No sé por qué te metes con él porque él quiere... Tranquilízate. Yo, sí, yo me voy a ir a mi casa. Casi le he hecho todo. El brasileño no tiene su entrada a través. El brasileño no entiende. No, yo no tengo antecedentes, puede llamar, ni siquiera el consumo de comida. Ah, quiero irme a comprar comida. Quiero irme a comprar comida. Quiero irme a comprar comida. ¿Puedo entender eso? Quiero irme a comprar comida. Quiero comprar comida. Usted que no es para que me está más. ¿Vos quién puta sos? Decime. Personal policial. ¿Vos quién puta sos? Personal policial que está haciendo. No, señora, no es con usted. Estoy haciendo una barrera acá. Usted casi me ha hecho... ¿Vos? ¿Yo te choqué? ¿Dónde? ¿Dónde? Mostrame. Ahí casi me ha hecho... Vamos a ir. Ahí mano, carajo. ¿Por qué acá hay nada? ¿Qué mal? 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 En el Ministerio de Hacienda o algo así. ¿Vale? ¿Vale por acá? ¿Habla por allá? ¿Habla? ¿Habla quién te estaba por atropellar? ¿Habla? ¿Habla? Le estaba atascando a mi amigo que es brasileño. Decí que no quiere entrar al país. Mentiroso. Mentiroso. Me estoy yendo. Señora, ¿estoy hablando con él o con usted? ¿Y por qué no te viste con él? Señor, señor. Estoy hablando con él. No con usted. No quiero hablar con él. Él. Señor, señor. Señor, vamos a empezar. No quiero ir a comprar comida. Déjame en paz. Quiero ir a comprar comida. ¿Y por eso usted me va a chocar a mí? No, yo no te choqueo. No me vaya a toscársela. Señor. No me vaya a tocar. Señor. Ni un pelo. Señor. Porque ustedes no pueden hacer eso. Tranquilízate. No me voy a calmar. Quiero ir a comprar comida y dejarla en paz a mi amigo. No podés tratarle a una señora así. No. ¿Qué señora? ¿Y la señora? ¿Por qué se mete? Si no hay comida, estoy hablando con él. Ella es nuestra jefa de acá. Ah, ¿en serio? Ya venga entonces acá y me diga, yo soy la jefa. Que venga. No, ya será así, señora. No, no. No, no. Quiero comprar comida. Me quiero ya comprar comida. ¿Puedo entender eso?